El verde se ha convertido en la máquina que lleva a las clases medias altas, a los políticos Jóvenes aspiracionistas que son gente fifí, pero son aliados naturales de Morena No, pero Don Tomás, mire, aquí está algo muy interesante que hay que analizar de fondo Morena, digo, el Partido Verde ha jalado, como se dice coloquialmente en el argot político Ha jalado a bases tradicionales priistas, líderes tradicionales priistas Que los ha utilizado con mutis propia Hay un caso muy sonado en Chetumal, de Tomás Medina, exdirigente del Frente Juni del PRI Que participó con el Partido Verde y estuvo como principal consejero para la elección de la dirigencia de Morena Ahora, así actúa el verde, el verde está actuando muy, muy estratagemamente Sí, con estratagema No, no, con estratagema Estratégicamente, pero con estratagemas muy bien, muy acertadas Porque si bien la gente que recluta la puede mandar a Morena a una asamblea o a un consejo político estatal Y luego ellos siguen siendo del verde Así es, de esta manera, no son solamente los que figuran en el escenario político del Partido Verde Son esos jóvenes aspiracionistas Pero por debajo Hay una base de priistas tradicionales que están con el verde